Bendiciones, mis amados hermanos, con la dicha de estarme dirigiendo nuevamente hacia ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para traerles la palabra preciosa del Señor. Y hablando de cosas preciosas, ¿verdad? Y para mí definitivamente la palabra de Dios es preciosa. Y creo que no sólo para mí, para todos los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, es algo de mucho precio, de gran valor, definitivamente. Quizá una de las cosas más preciosas, aunque todas las que Dios pone como preciosas se refieren a Él mismo y por lo tanto no podemos tener una competencia en cuál de todas las cosas preciosas que hemos estado hablando es la más preciosa, porque todas señalan a Jesús. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos estado conversando desde hace algún tiempo es cómo debemos de asimilar el pensamiento divino respecto a todo lo que Él nos vaya lanzando sobre nuestra mente como rocío. Digo como rocío porque si Dios nos lanzara como un diluvio sus pensamientos, creo que nos volveríamos de alguna manera locos, ¿verdad? Porque no tenemos esa capacidad que Él tiene, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es infinito y nosotros somos demasiado limitados, ¿verdad? Por eso es que Él dice, y lo hemos estado insistiendo mucho en Isaías 55, 8, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y eso así decía ayer, así decía antier, ese verso sigue igual. Entonces, aunque hayamos alcanzado un pensamiento de Dios respecto a alguna cosa, todavía en las demás cosas esos pensamientos no son los pensamientos nuestros. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente yendo a la mente divina para averiguar cuáles son los pensamientos divinos. Y por eso entendemos que cae como un rocío, ¿verdad? Como un rocío viene cayendo, según Deuteronomio 32 y también 33, que viene cayendo el rocío precioso. Entonces, en base a todas estas argumentaciones bíblicas, entendemos que Jeremías 15, 19, que lo vamos a leer, dice, vuélvete a mí. Interesante, vuélvete a mí y yo te restauraré, te voy a restaurar. Una vez que te hayas vuelto a mí, entonces vas a tener la capacidad de conocer qué es precioso y qué no es precioso. Por eso dice, entonces, si entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca, vas a ser mi portavoz. Y después insiste el Señor diciendo que no te vuelvas a ellos, que se vuelvan ellos a ti, pero no te vuelvas tú a ellos, porque ya te volviste a mí, ya te volviste a mí, yo te voy a restaurar. En mi presencia vas a estar. Entonces, el grave conflicto, y lo hemos estado insistiendo que hay, es que muchas personas no logran comprender lo que para Dios es precioso. Incluso personas que leen la Biblia no logran comprender lo que es precioso. Porque no se trata solamente de leer la Biblia, se trata de que no se la explique el Espíritu Santo, porque eres el que la hizo, ¿verdad? Entonces, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe a aquel personaje que era una persona muy educada, pero no entendía lo que estaba leyendo. ¿De quién dice esto el escritor? ¿De sí mismo? Isaías. ¿De quién dice esto? ¿De sí mismo? ¿O del Mesías? Y ya venía de regreso de Jerusalén. Había ido a consultarle a los sacerdotes que también leían la Biblia. Y no tenían el concepto. Entonces, esto tiene que ser puramente la misericordia de Dios que nos dio un espíritu de revelación, que nos ha escogido. Y, hermano, se lo tenemos que suplicar, ¿verdad? Para que se cumpla lo que está escrito, que cosa que ojo no vio ni oído o vio ni ha subido al corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. Dijimos entonces que cuando uno es menospreciado, le sembraron una semilla de menosprecio, entonces lo que se va a cosechar en la tierra esta es menosprecio. Hacia sí mismo y hacia los demás. ¿Por qué? Porque es la semilla que le sembraron. Pero entonces viene Dios y desarraiga esa semilla, toda planta que no plantó el Padre, y siembra otra semilla de aprecio, de amor. Y entonces uno empieza a responder de una manera distinta. Por eso es que la Biblia dice, yo puedo amar porque Él me amó primero. Entonces empieza el proceso de restauración que puede llevar varios años. Desde luego, lleva, no puede, lleva varios años. Entonces llega el momento en el que uno aprende a apreciar cuáles son las cosas que Él aprecia. Mire, esto es más o menos, perdónenme que le ponga este ejemplo, esto es más o menos como el paladar. A nosotros nos educaron nuestro paladar con tortillas y frijoles. Y nosotros no podemos ver el que se va a otro lado en donde no tiene acceso a esa comida. Y no solo nosotros, todos los inmigrantes cuando vengan a cualquier lugar llevan su propia comida. Digamos en Estados Unidos, que es el país que más inmigrantes tiene de diferentes partes del mundo, ahí hay almacenes de comida que venden la materia prima para hacer comida de China, de Grecia, de, ya no se diga, de México y de Centroamérica. Porque el que llega extraña aquello. Entonces ahora nosotros, en el sentido este del menosprecio, nos arrancan eso y empezamos a apreciar la comida divina. Entonces poco a poco van reeducando nuestro paladar espiritual. Por eso la Biblia menciona el paladar y lo pone como ejemplo del oído. Cómo el oído prueba las palabras y el paladar gusta la comida. Entonces entrando ya más de lleno en esto, yo quiero recalcarle que estamos aprendiendo a escoger lo precioso. Y este versículo que le mencioné y ahora se lo leo, dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso, ese es el punto central de lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, serás como mi boca. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces en base a eso hemos estado conversando de varias cosas que solo las voy a mencionar, porque cada vez que, como que le quiero dar una explicación más y me detengo demasiado, ¿verdad? El Salmo 139.17 dice que preciosos son los pensamientos divinos. El Salmo 36.7 dice que precioso es el amor divino. Segunda de Pedro 1.4 dice que preciosas son las promesas divinas. Primera de Pedro 3.4 dice que precioso es el espíritu humano, que es tierno, sereno, apacible. Santiago 2.7 dice que precioso es el nombre del Señor, ese nombre que sobre todo nombre. Génesis capítulo 24, verso 30 nos deja ver que preciosos son los dones del espíritu. Salmo 133.2, leyendo 1, 2 y 3, que son los versículos de ese Salmo, dice que la unidad es vista delante de los ojos de Dios como algo precioso. Deuteronomio capítulo 32, verso 13, dice que el rocío también es precioso. El Salmo 84.1 dice que las moradas, las habitaciones de Dios son preciosas. Y aquí tenemos otro que hemos explicado ya ayer. La semilla es preciosa. Hay una semilla general, hay una semilla buena y está la semilla preciosa. Mire, pues ya estoy predicando otra vez lo que había predicado. Yo, antes de continuar, solo le quiero suplicar que si usted no ha oído ninguno de estos 10 puntos preciosos de lo que hablamos, pues de cómo Dios tiene la semilla preciosa, como usted dice que las moradas son preciosas, el rocío es precioso, la unidad es preciosa. Cada una de las que hemos leído en este momento, yo le invitaría a que acceda a nuestra página y busque cada uno de esos temas porque ahí ya los explicamos con detalle, ¿verdad? Y por qué razón son preciosos. Y por qué podríamos decir nosotros de entradita, ah, sí, eso es precioso, pero quizá no lo estamos teniendo como precioso. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? El amor de Dios es precioso. Ah, sí, amén, Señor. Señor, sí, así es, sí, hermano, así es, pero yo sé amado, dice el Señor. ¿Y en qué? ¿En qué nos has amado? Dicen los sacovitas. Entonces, ahí nos damos cuenta que no han comprendido lo que es precioso. Oye, aquí tenemos estas 10 cosas, y si solamente para hacerle una remembranza le pongo los esquemas, los mapas mentales que utilizamos para darles unas pinceladas, por lo menos a estas dos últimas cosas, que son las moradas preciosas y la semilla preciosa. Entonces, miremoslo. Digamos, estas son las moradas preciosas que ya explicamos, y yo la estoy poniendo de nuevo, repito, porque si alguien no lo ha visto, bien le puede tomar una foto y ahí están los versículos. Con el propósito que usted lo pueda estudiar y leer en casa y siga siendo edificado en su devocional, en su lectura bíblica diaria. Habrá moradas de la luz. Esas son las preciosas moradas. Morada de la luz, la morada de justicia, la morada de sabiduría, el morar en la peña, la morada de reposo, morada de santidad, morada de pastores, la morada de gloria, la morada de paz. Desafortunadamente, ahí sí no nos tomamos el tiempo para describir cada una de esas. Las dejamos así para que usted las pudiera investigar. No investigamos cada una de esas. Bueno, sí las investigué, pues, pero no las prediqué, porque había otras cosas también que queríamos enseñar. Entonces, solo metí un piochazo así en esa veta llena de oro para que los que están interesados, en ese momento no les estoy dando pan, sino que les estoy dando grano para que usted agarre ese grano, vaya al molino de su casa y muela ese grano, lo convierta en harina, leche, aceite, flor de harina, nada más aceite y lo haga panito, lo mete en el horno y usted se lo coma y usted pueda decir, Dios me habló, yo lo encontré aquí en la Biblia. Sí, porque ahí está. Por eso yo solo le estoy dando un mapa, un mapa de eso, de las moradas. Pero sí nos hemos estado deteniendo bastante, bastante, bastante en lo precioso, porque está íntimamente ligado con el menosprecio, el desprecio, la depreciación de las cosas, cómo Dios nos sustituye en el desprecio por medio de Jesucristo en Isaías 53.3, cómo Dios nos empieza a ministrar aprecio y amor para luego dejarnos que nosotros aprendamos cuáles son las cosas preciosas de Dios y las podamos apreciar. Ahí ya se corre el peligro de que si se menosprecia lo que Dios aprecia, entonces uno ha llegado a tener, uno ha tenido un poco, uno ha tenido un poco. Bueno, entonces ese es un mapa mental. Miremos el otro mapa mental que le pusimos cuando hablamos de la preciosa semilla. Le dije que habían semillas, ahí están en verde, que una es la palabra, el cuerpo, la ofrenda, y ahí están los textos bíblicos conducentes y ya también los explicamos. Los hijos del reino, Mateos 13.38, es la buena semilla, la semilla, la buena semilla, y la preciosa semilla que es Cristo, ¿verdad? Y le puse ahí esos cuatro versículos, Salmo 126.6, 1 Juan 3.9, 1 Pedro 1.23, ambos estos últimos en la BDA, y por último Santiago 3.18, que no nos alcanzó francamente el tiempo para explicar todo, pero sí para dar una especie de sugerencia, repito, el grano para que el oyente no se acostumbre únicamente a recoger el pan, a que le den el pan, porque eso es bueno, ¿verdad? Pero recuérdese que Dios da semilla al que siembra, eso ya se lleva un proceso, y pan al que come. Entonces nosotros debemos de aprender a tomar la semilla, sembrarla, cosecharla, o sea, agarrar el grano, procesarla, echarle aceite, hornearla y comerla, y repartirla, ¿verdad? Pero si nos acostumbramos solo a que nos den el pan, el pan, el pan, el pan, la palabra, esto es complicado, es complicado porque incluso le pueden dar un pan mohoso, y usted no sabe tampoco bajo qué circunstancias horneó su pan, el que le está tratando de dar el pan. Ok, por eso estamos haciendo esa aclaración. Muy bien, entonces ahora yo quiero continuar un poquitito. Este es muy importante, esta nueva faceta que vamos a tratar ahorita, y que le llamamos la piedra preciosa, la piedra preciosa. O sea, ya con este sería once cosas preciosas, que hemos ido explicando poco a poco. Para esto yo quisiera leer, empezar con un versículo, y después nos vamos a dar cuenta que la piedra preciosa está constituida por varias manifestaciones de la piedra, pero en un momentito. Mateo capítulo 16, versículo 18, ante la declaración de Pedro, el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, entonces aquí tenemos que recordar el contexto bíblico de lo que está pasando en ese momento histórico tan lindo, ¿verdad? es cuando el Señor llama a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces, empiezan a decirle, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista Resultado, otros dicen que eres algunos profetas, otros dicen que eres Jeremías, y le empiezan a decir un montón de cosas. Entonces el Señor los para, y les está enseñando en base a preguntas. Interesante, ¿verdad? Es una buena forma de enseñar en base a preguntas. Y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces todos se quedan callados. Pero sale uno que dice, yo sé quién eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice esta declaración, yo también te voy a decir algo. Tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, que esta declaración que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces a partir de ahí, por eso le decía que cuando nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nosotros hermano, nos podemos desviar con mucha facilidad. Y hay por lo menos mil quinientos millones, mil quinientos millones. Óigame bien lo que le estoy diciendo, mil quinientos millones. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero el número es gigantesco. En los gringos dirían un billón y medio, porque para ellos un billón es mil millones. Para nosotros un billón es un millón de millones, ¿verdad? En español, para ellos en inglés es otra cosa. Bueno, la cosa está que mil quinientos millones de personas han creído que Pedro es la roca sobre la cual se estableció la iglesia. Lo sostienen terriblemente. Terriblemente. Porque no entienden el misterio de la piedra preciosa. No lo entienden. Entonces, les vendieron una idea falsa de que, como le dijeron en base a este versículo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos lo interpretan. Yo te digo que tú eres roca y sobre ti yo edificaré mi iglesia. Entonces, de ahí ellos sacan incluso el papado y que esa es la roca, que Pedro es la roca y que se tiene que construir sobre Pedro. Sin embargo, es totalmente erróneo. Cuando vemos el contexto se derrumba. Mire, pues eso sucedió en el capítulo 16. Inmediatamente después, si Pedro fuera la roca, si Pedro fuera la roca, tendríamos que preguntarle a Pedro y miraríamos toda la relación que Pedro tiene con la roca. Entonces, solo quiero, antes de continuar, no es Pedro la roca. Ah, de plano dirán muchos, sí, pero déjeme explicarle por qué digo esto. Es que no se trata de que, porque a mí no me da la gana. No, no, que Dios nos guarde. Es que hay que ver lo que dice la Biblia. Si la Biblia no lo, no lo menciona de esa manera, ¿por qué vamos a seguir doctrinas de hombres? y los tremendos, mil quinientos millones de personas engañadas con esa situación. Bueno, bueno, es impresionante porque, Señor Jesús, esto puede conducir a la perdición de alguien o a la salvación, dependiendo si estás creyendo lo correcto. Entonces, miremos qué pasa inmediatamente después de esta declaratoria que hace, esa declaración que hace Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, bienaventurado eres Pedro. Y imagino que todos se quedaron viendo a Pedro y le decían, wow, Pedro, qué tremendo, cómo lo descubriste. El Señor le había dicho, te lo revelaron, eres bienaventurado por eso. Pero inmediatamente después, a los pocos versículos, porque aquí estamos en el 18, mire, mire, a los pocos versículos, mire lo que le dicen. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra, me eres piedra, pero de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que en las de los hombres. Ah, ya pues. Entonces, ahora tenemos otra vez la misma situación. Está pensando las cosas de los hombres. No ha asimilado las cosas preciosas, el pensamiento divino que es precioso. No lo ha pensado. Entonces, como no los sopesó, los pensamientos divinos como preciosos, ahora quiere quitar la la piedra sobre la cual se va a construir todo. Además, te acontezca esto, semejante cosa, Señor, quítate. Entonces, yo le diría a las mil quinientos millones de personas que no me van a orir, por cierto, ¿verdad? Pero por lo menos unas dos que me oigan de esa multitud. Pedro no es la piedra, Pedro no es la roca, Pedro no es la roca. El Señor aquí le dijo que era piedra, pero de tropiezo. Pero le dijo eso al Señor. Luego vamos a ver que también Jesús le dice en piedra de tropiezo, pero para los para los judíos y vamos a ver por qué. Pero aquí es porque Pedro está pensando las cosas de los hombres más que las de Dios. Entonces, aquí sería, ok, si todavía hay alguna duda y la aceleración que acabo de hacer no permea en la mente los pensamientos porque hay gente que dice, no, así me enseñaron a mí, así es. No, ustedes le podrían haber enseñado que dos y dos es igual a cinco, pero si se lo comproban que no es así, tiene que ceder, si no, sería una necedad. Entonces, vamos y preguntémosle a Pedro qué dice él de la piedra y miremoslo. Este es el primer mensaje que Pedro predica. Es el primer mensaje que Pedro predica. y mire lo que dice. Este Jesús es la piedra. Es que eso lo está diciendo el mismo Pedro. Si me permite, le voy a leer Hechos capítulo 4 para que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo en ese preciso instante. Mire, mire cómo dice Pedro y Juan ante el consejo. mientras ellos hablaban al pueblo se les echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. les echaron un mano y los pusieron en la casa hasta el día siguiente pues ya era tarde pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron el número de los hombres como 5 mil. Era una locura lo que estaba haciendo y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes ancianos escribas estaban ahí el sumo sacerdote Anás Caifás Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje los sumos sacerdotes y habiendo los puestos en medio de ellos les interrogaran diciendo ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? entonces Pedro 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 la piedra Pedro la piedra que dicen mil quinientos millones de personas que él es la piedra mire lo que dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis aleluya que tremendo y a quien Dios resucitó dentro de los muertos por él este hombre se haya aquí sano delante de vosotros ahora mire lo que dice Pedro este Jesús es la piedra este Jesús es la piedra entonces solo solo déjeme retomar esto a las personas las mil los mil quinientos millones mil quinientos millones de personas que creen que Pedro es la piedra les estoy diciendo que Pedro cuando lo interrogan dice que la piedra es Jesús dice este Jesús le damoslo nuevamente es la piedra desechada por vosotros los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos entonces note que cosa más tremenda la que está diciendo el apóstol Pedro en este momento miremoslo con letras grandes este Jesús es la piedra desechada por nosotros los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular entonces ahora resulta que el apóstol Pedro y no solo Pedro sino que el apóstol Pablo y el mismo señor Jesús hablan de la piedra y tenemos que ponerle atención cuando ellos hablan de la piedra pero Pedro que es el primer testigo que estamos llamando para que nos explique él porque a él según mil quinientos millones de personas él es él es la piedra entonces ahora va pues llamemos a la piedra piedra ¿quién es la piedra? entonces dice la piedra de Jesús no soy yo es Jesús hubiera sido el momento para decir el señor me dijo que yo iba a ser la piedra y sobre la cual se iba a fundar la iglesia no 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 dijo eso dijo este Jesús el que acaba de sanar a ese hombre el que Dios resucitó dentro de la muerte ese Jesús es la piedra y ustedes son los constructores y desecharon esa piedra eso se lo dijeron a los fariseos pero le digo a los mil quinientos millones de personas que creen que Pedro era la piedra y que desde luego no me están oyendo no soy iluso de pensar que mil quinientos millones de personas me podrían estar oyendo pero como le digo por lo menos uno o dos que me oigan el argumento bíblico no el mío sino que el bíblico tienen que saber que aquí está diciendo Pedro ustedes mil quinientos millones de personas también desecharon la piedra que escogió Dios y agarraron a Pedro no están bien fundamentados ahora déjeme explicarle a grandes rasgos con algún dibujo como es la piedra angular acompáñenme por favor esta es una piedra angular mire esta es una piedra angular digamos esta es una puerta esto que que vemos acá es una es una puerta aquí serían las torres en donde pues se paraban los vigías y esto rojo que pintamos acá eso rojo que se pintó ahí es lo que se conoce como piedra angular entonces lo que pasaba era que cuando empezaban a construir ellos iban poniendo en declive iban poniendo las piedras mire como le va poniendo en un círculo esto se cae eso se cae eso lo sabe un constructor esto se cae si no tiene un sostén si no le ponen una columna aquí se cae pero en vez de ponerle una columna como está saliendo de aquí de la derecha está saliendo hacia allá y de la izquierda está saliendo aquí entonces le ponen una piedra en medio esta piedra de en medio sostiene a estas piedras de acá esa piedra es Jesús esa piedra es la que se llama la piedra angular entonces sin esa piedra se derrumba el edificio sin esa piedra se derrumba la puerta le digo esto porque nosotros también somos piedras Pedro era piedra pero no era la piedra ni la piedra angular él mismo en Hechos 4.11 está diciendo que Jesús es la piedra angular ahora cuando decimos que Jesús es la piedra angular cuando Pedro dice eso está diciendo sobre él recae todo el peso de la puerta del edificio sobre él recae todo el peso de la muralla porque sin esa piedra se derrumba todo se derrumba esa puerta se derrumba todo lo que sostenía la columna todo se viene al suelo entonces sin Cristo todo se viene al suelo entonces no podemos cometer el error de pensar que nuestra piedra es una religión no podemos mucho o menos de pensar que la piedra es una persona ni siquiera la piedra angular puede ser un ministerio sea apostólico profético angelístico pastoral o magistral no señor no 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 la piedra angular es Jesucristo pero entonces ahora sigamos platicando porque entre entre Pedro Pablo después de lo que dijo el señor nos damos cuenta que esta piedra tiene nueve facetas y una sola de esta piedra de estas facetas es la piedra angular entonces continuemos acá con otras cosas que dice Pedro pero ahora ya en sus cartas ya no en hechos sino que en su primera carta Pedro disculpa sigamos platicando nos quedamos ahí en el libro de los hechos sigamos platicando a ver que es lo que tú dices que es la piedra entonces Pedro empieza en su primera carta capítulo 2 verso 4 y viniendo a él a él a él con E mayúscula está hablando de Jesús está hablando de la divinidad viniendo a él como a una piedra viva entonces ahora resulta que esa piedra es viva es una piedra viva es una piedra zoe es una piedra que no es inanimada insensible no esta es una piedra viva desechada por los hombres terrible va como que locura que insensatez que error más grande haber desechado esa piedra viva pero escogida y preciosa aquí es en donde dice mire que esa piedra es preciosa es escogida y preciosa delante de Dios entonces aquí otra vez volvemos al mismo pensamiento que estábamos diciendo hace un rato los pensamientos de Dios son preciosos según el salmo 139 17 ahora Dios dice cuál es cuál es la piedra preciosa mi hijo amado que se los envié para salvación pero para construcción para edificación también es mi hijo amado el que oiga esta palabra dice la Biblia el mismo señor hablando y la pone por obra lo compararé a un hombre que puso su casa sobre la roca sobre la roca firme y vinieron vientos tempestades tormentas ciclones huracanes tsunamis todo lo que usted quiera terremotos maremotos todo pero esa permaneció la casa ¿por qué? porque la fundamentaron en la piedra en la roca no en una piedra sino que en la única cuando el artículo denota de quién estamos hablando si es una piedra quiere decir que hay muchas pero si es la piedra no hay otra solo esa esa es la piedra de construcción y los constructores la desecharon pero Dios la considera preciosa porque realmente todo lo que Dios considera que es precioso tiene que ser precioso ¿verdad? y entonces aquí ya tenemos tres elementos más número número uno esa piedra es una piedra angular número dos esa piedra es una piedra escogida número tres es una piedra preciosa por eso es tan valiosa esa piedra por esas nueve cosas que tiene y más más que tiene nueve la que le estamos mostrando aquí rápidamente entonces miremos otro otro versículo siempre en el mismo capítulo porque aquí sigue hablando con un con un versículo de diferencia porque aquí en el versículo cuatro dice que es piedra escogida y preciosa y que es piedra viva ese se me olvidó entonces ya llevamos cuatro piedra angular piedra viva piedra escogida y piedra preciosa cuatro cosas se disparó Pedro acerca de quién de quién es la piedra en el verso seis dice pues esto se encuentra en la escritura aquí tenemos que ver que esto estaba escrito en Isaías veintiocho y en el salmo ciento dieciocho el salmo ciento dieciocho dice quien que que es un salmo mesiánico que está hablando de la de la piedra y también Isaías capítulo veintiocho entonces por eso aquí Pedro está haciendo una referencia al antiguo testamento y por eso esta biblia de las américas siempre pone con letras mayúsculas todas aquellas referencias que que tienen que ver con el antiguo testamento mirámoslo entonces primera de Pedro dos seis pues esto se encuentra en la escritura y ya ya pone lo que dice la escritura en salmo ciento dieciocho y en el veintiocho dice aquí pongo en sion una piedra escogida aleluya pongo en sion una piedra escogida entonces ahora ya es escogida también va ya no solamente es viva ya no solamente es angular ya no solamente es preciosa también es escogida una preciosa insiste que es piedra preciosa piedra angular el que crea en él no será avergonzado aleluya el que crea en él no será avergonzado miremos otro versículo aquí brevemente siempre primera de Pedro dos solo que es el siguiente el versículo siete este precioso valor estamos hablando de lo precioso ahora si entre saca lo precioso de lo vil serás como mi boca este precioso valor es pues para vosotros los que creéis ay paremos acá para nosotros es precioso porque creímos entonces asimilamos el pensamiento divino de Isaías 55 entonces por eso dice este precioso valor ustedes si lo aprecian es para ustedes pero para los otros los que no creyeron para ellos no es la piedra preciosa miremos miremos que que dice el el versículo dice pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores fíjese que que locura que que error para un constructor desechar la el mejor material esa en piedra angular se ha convertido y todavía tiene algo más que decir el apóstol Pedro al respecto entonces le añade dos elementos piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados entonces aquí pues nos llevamos nuestro buen tiempo preguntándole a Pedro empezamos con lo que dice Lucas 16 28 34 y luego Hechos capítulo 4 versículo 11 y luego primera de Pedro capítulo 2 del 4 en adelante hasta hasta llegar al versículo 8 y en todos Pedro explica quién es la piedra quién es la roca preciosa la roca preciosa un error terrible de incalculables proporciones que ha llevado a la ruina espiritual de millones de millones de personas guiándolos para poner su fe basada en un hombre en una roca hombre en cambio nosotros la roca de Israel la roca Jesucristo ok entonces eso y lo dijo Pedro es el concepto de Pedro dirá alguien sí pero tal vez Pedro se equivocó bueno si es lo que está en la Biblia pero si cree pues preguntémosle a Pablo porque estos son los dos apóstoles que el Señor envió en el sentido de que Pedro fue enviado a la circuncisión y Pablo fue enviado a la incircuncisión Pedro es Pedro es como como digámoslo así el representante de los apóstoles del Cordero y Pablo es el representante de los apóstoles del Espíritu pero bueno incluso Pablo escribió 14 epístoles algunos dicen que 13 porque quitan a Hebreos pero Hebreos tiene la marca la firma la firma del apóstol Pablo por cierto tiene la firma él dice así firmo yo todas mis cartas y dice como y cuando uno va a ver Hebreos así está firmada entonces los teólogos no es que el estilo es diferente que no sé que algunos se atreven a decir que Timoteo le escribió ah bueno 14 epístolas 14 planos tiene la construcción de una casa 14 planos 14 planos hace un arquitecto y Pablo es el perito arquitecto de la iglesia entonces ahora preguntémosle a él preguntémosle a él ya le preguntamos a Pedro y a él se quitó no 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 soy yo no por favor no me da este Jesús que resucitó entre los muertos del Señor y que hizo este milagro y que está vivo esa es la roca ahora preguntémosle a Pablo miremos la perspectiva paulina verdad perspectiva del apóstol Pablo miremos 1 Corintios 10 4 todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo Padre Santo entonces ahora él introduce un elemento más que es espiritual la palabra espiritual en otras palabras también está está advirtiendo no se van a poner a adorar rocas se van a poner a adorar piedras se van a poner a adorar cosas hechas de de roca de yeso metal porque esta es una roca espiritual y no solo es espiritual es viva ¿por qué? es viva porque los andaba siguiendo en el desierto era una roca que los iba siguiendo en el desierto y de la cual brotaba agua de la cual había había sombra como sombra de gran peñasco dice la Biblia en el libro de Isaías entonces esa es la roca esa es la roca y Cristo según Pedro y miremos todavía me voy a apresurar porque me quedan los minutos se agotan Efesios 2 20 habiendo sido edificados sobre el fundamento los apóstoles y profetas siendo la piedra angular el mismo Jesús el Mesías aleluya entonces otra vez Pablo vuelve a la carga y dice que no solamente Jesús es una roca viva espiritual sino que él corrobora que es angular y que cualquiera que vaya a cualquiera que se llame apóstolo profeta o como quiera llamarse no como quiera como lo llame el señor o era en su ministerio no se le puede olvidar que la piedra fundamental la piedra angular es Jesucristo si estamos diciendo que Pedro no es la roca y después vamos a terminar diciendo que los apóstoles y los profetas son la roca no reprendemos en el nombre de Jesús Jesús es la roca Cristo es la roca hasta un himno por ahí precioso que dice Cristo es la peña de orero que está brotando agua de vida saludable para mí y hace la invitación más ven ven a esa a esa roca entonces este es el concepto el concepto paulino por decirlo así miremos otro versículo del mismo apóstol Pablo primera corintios 1 23 pero nosotros predicamos a Cristo esto es interesantísimo esto que pone acá bueno todo nosotros predicamos a Cristo crucificado nosotros predicamos a Cristo crucificado espérame paremos aquí un momentito es cierto que nosotros predicamos la resurrección pero el inicio del evangelio tiene que ser la predica de un Cristo crucificado porque esa es la piedra de toque esa es la piedra de toque en un Cristo glorioso quien no va a creer quien no va a creer en su segunda venida cuando todo ojo le verá bueno van a haber algunos insensatos que los van a confundir y van a creer que son alienígenas que están viniendo a combatir la tierra y se le van a enfrentar al cordero pero el cordero los vencerá dice porque él es rey de reyes señor de señores pero eso lo dice Apocalipsis pero ahora aquí está diciendo pero nosotros predicamos a Cristo crucificado ¿por qué? ¿por qué? porque así Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos esa es la gran diferencia con la piedra de tropiezo de Pedro cuando le dijeron que él era piedra de tropiezo pero él porque estaba pensando las cosas de los hombres y no las de Dios en cambio aquí mire piedra de tropiezo para los judíos porque no pueden comprender cómo hacer eso que se va a morir y necedad piedra de necedad para los gentiles es una locura es una locura viene venimos diciendo entonces que la piedra preciosa si logras entre sacar de lo precioso de lo vil vas a ser como mi boca hermano y todo lo precioso siempre va a confluir de las diez cosas que hemos hablado todas confluyen en Jesús todas y ahora que estamos hablando de la roca confluye en Jesús también porque él es lo más precioso que Dios tenía y lo envió a la tierra es que desechar a Cristo es una es una locura es un error garrafal en la vida de cualquiera no importa si es súper inteligente si tiene IQ de 200 no importa si tiene la memoria de un elefante no importa no importa es el error más grande porque eso es lo precioso ante Dios entonces le damos otras dos cosas que dice voy a apresurarme un poquito por causa del tiempo porque le quiero presentar un breve resumen después entonces miremos Romanos capítulo 9 verso 33 dice de la siguiente manera tal como está escrito aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo el que crea en él no será avergonzado esto es Pablo siempre hablando algo que Pedro ya había dicho pero aquí Pablo le añade otro elemento más y dice que esta piedra está en Sion y Sion es un lugar de alabanza es un lugar de adoración todo lo que usted quiera que diga la canción verdad pero Hebreos capítulo 12 verso 23 dice que nosotros no nos hemos acercado desde antes dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí sino que nos hemos acercado al monte de Sion y cuando analizamos cuál es el monte de Sion nos damos cuenta que es la iglesia del Señor Jesucristo y dentro de ella hay una roca hay una roca preciosa fundamental angular roca de tropiezo y en necedad para algunos pero roca de salvación para nosotros los que hemos creído en su nombre miremos otro versículo más antes de llegar a lo que Jesús dice y después concluimos con un mapa mental Romano 9 32 ¿por qué? dice digamos en el 33 dice esto en el 32 el anterior dice ¿por qué? porque no iban tras ella por fe sino como por obras entonces tropezaron en la piedra de tropiezo y sí que tremendo cuando uno quiere ser salvado por las obras por las cosas buenas por las buenas intenciones se convierte el evangelio en roca de tropiezo por eso le dijeron a Pedro cuando él empezó con buenas intenciones para que el Señor no sufriera que no lo llevaran a la cruz que no sufriera todo lo que sufrió que ninguno de nosotros hubiéramos deseado que sufriera eso pero de todas maneras le damos gracias porque en ese sufrimiento nos sustituyó es que el pago por eso mire hermano por eso es esto es una necedad para los gentiles para los paganos y es una locura de piedra de tropiezo para los judíos entonces como ellos iban por las obras de la ley y no por la fe entonces tropezaron tropezaron eso no quiere decir que nosotros no hagamos obras pero nuestras obras deben ser obras de fe ok miremos así dos versículos rapiditos de la perspectiva divina al respecto de la roca número uno Lucas 20 17 el Señor vuelve a mencionar el Salmo 118 de Isaías 28 pero él mirándolos fijamente les dijo entonces ¿qué quiere decir esto? que está escrito la piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido que tremendo hermano ¿cómo así? les dice entonces aquí este es el el corolario de una prediga que él les está dando a los judíos y les está diciendo miren les voy a dar una parábola y les cuenta de un hombre que se fue y que regresó y cuando regresó no le dieron los frutos que le tenían que dar estoy resumiendo pero usted sabe a qué parábola me estoy refiriendo que le mataron a su hijo y que no querían que gobernara sobre él y entonces él les dice por eso el reino es quitado de vosotros y les he dado a otra nación y entonces eso entendieron que estaban hablando de ellos y dijeron que Dios nos guarde cuando él les dice que Dios nos guarde entonces ¿por qué creen que está escrito esto? la piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido porque lo desecharon a él mire hermano al final de cuentas pues gracias a Dios que lo perdón padre por lo que estoy diciendo pero gracias a Dios que lo desecharon a él ellos porque entonces nos dieron oportunidad a nosotros nosotros estábamos alejados de los pactos y las promesas no era para nosotros no era para nosotros pero nos lo dieron por eso los gentiles cuando comprendían eso y Pablo se los explicaba gritaban de júbilo y los hebreos bien enojados y querían matar a Pablo porque él les estaba dando lo que les pertenecía a ellos pero que ellos lo habían rechazado si no lo hubieran rechazado nos hubiéramos tenido que ser prosélitos nosotros quiero finalizar y después presento el mapa mental este el esquemita que fabricamos para que se te quede grabado porque el tiempo ya se me terminó pero rápidamente todo el que caiga leamoslo Lucas 20.18 todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo uy 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 se lo voy a poner de esa manera póngale que póngale que esa es la roca entonces el que caiga sobre esa somos usted y yo que pasa cuando caemos sobre ella nos hace pedazos lloramos nos destruye la vida anterior pecaminosa y entonces como caímos sobre ella empezamos a construir sobre ella empezamos a construir pero el que no cae sobre ella no va a creer que se le escapó a la roca el que no cae sobre ella ella le va a caer encima y cuando le caiga lo desmenuza lo va a esparcir como el polvo y eso es lo que dice también Daniel capítulo 2 cuando dice vi una piedra no cortada con mano que le pegó le cayó encima a la estatua y la desmenuzó entonces que prefieres caer sobre la roca o que la roca te caiga encima yo prefiero caer sobre la roca definitivamente definitivamente bueno antes de orar por usted le quiero presentar el esquemita de nueve cosas que son es la piedra sería un resumen verdad la piedra desechada angular viva preciosa de tropiezo para los judíos de escándalo piedra espiritual piedra escogida por Dios y piedra de necedad de necedad los paganos muy bien en el nombre de Jesús vamos a a a orar vamos a orar en el nombre de Jesús y nos vemos en un ratito padre en el nombre de Jesús te rogamos señor que nos bendigas y que permitas que apreciemos lo que tú aprecias con todo nuestro corazón gracias papito lindo bendícenos y ayúdanos a caer sobre la roca para que nuestras cosas malas sean des desechas y podamos edificar sobre la misma gracias por la piedra angular que es Jesucristo nosotros la recibimos en el nombre de Jesús gracias padre gracias hijo y gracias Espíritu Santo nos vemos en un momentito Dios le bendiga este es el último mensaje de este de este retiro de hoy viernes pero tenemos el culto presencial a continuación Dios me lo bendiga ministerio se vencer y Rema TV presentó una transmisión del retiro virtual desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala